Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Por fin hemos salido de dudas. ¿Sebastián Yatra y Aitana están realmente juntos? Pues parece que no, porque anoche, en Luna Park, Sebastián Yatra nos dejó a todos ojipláticos cuando de pronto besó en la boca a Tini. Menudo momentazo, qué envidia no haber podido estar ahí. ¿Qué os parece chicos y chicas? Parece que con esto confirma Sebastián Yatra que tiene algo con Tini. Mira que había ahí una duda, ¿no? A ver si tendría algo con Aitana, con Tini. Pues bien, parece que tiene algo con Tini. Que los dos anoche decidieron compartir este momento con todos los que estaban allí presentes. Y con esto se zancarían los rumores sobre esa posible relación de Sebastián Yatra con Aitana. ¿Qué os parece chicos y chicas? Dadle al like si os gusta este vídeo, dadle a like y suscribíos.